Paseo de compras, te invita a hacer un paseo por las noticias de San Jacinto y su región. Bueno, muy buenas tardes chiquilines del liceo de aquí de San Jacinto. Ahora con una nueva propuesta que es crear el liceo nocturno y ya están las inscripciones. Sí, buenas tardes o buenos días para todos. En realidad hay una movida de parte de los docentes. Yo como director del liceo me comprometí en la inauguración del año pasado que una de las necesidades de la localidad era tener cursos nocturnos, ¿verdad? O extraedad para aquellas personas que no habían podido terminar sus estudios secundarios y ahora que tenemos esta hermosa obra, bueno, vamos a llamarlos para que en realidad se puedan inscribir. En realidad es una pre-inscripción. Nosotros abrimos la pre-inscripción el martes 11 de octubre, ¿verdad? Acá en horario de oficina, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas, puede venir cualquier persona a inscribirse y dejar su aspiración de asistir a algún curso nocturno. Después veremos con las autoridades, ¿verdad?, cuáles son los cursos que se pueden abrir. No quiere decir que todo el que se inscriba ya tenga asegurado su curso para el año 2017, pero vamos a pelearla en el sentido de que si hay gente interesada, yo creo que se puede abrir sin ningún tipo de impedimento algún curso nocturno en el 2017. ¿Va a estar justamente por la cantidad de inscriptos estipulado eso, si se abre o no? Sí, en realidad el Consejo de Educación Secundaria, para aquellos planes que dependen del Consejo de Educación Secundaria, exigen de alguna manera un cierto número, ¿verdad? Creo que estamos hablando de dos tipos de cursos, cursos de ciclo básico y cursos de bachillerato. En realidad la idea nuestra era empezar con cursos de bachillerato, cuarto, quinto y sexto, en una modalidad que se llama libre asistido, pero bueno, tampoco queremos cerrar la posibilidad de ver qué pasa con aquellas aspiraciones en el ciclo básico. Si tenemos más de 10 personas en un curso o en una asignatura, bueno, ahí podríamos pedir la apertura al mismo, dependiendo obviamente después que las autoridades lo habiliten o no. Chiquilinas, ¿ustedes creen que van a tener este asidero, esta propuesta para la zona de San Jacinto? Sí, yo creo que sí, que hay muchísima gente que uno se encuentra, ¿verdad?, en el boca a boca, que nos está diciendo que hay, bueno, que cuándo va a salir el nocturno, que qué posibilidades hay, así que creo que sí, que va a ser muy positiva la propuesta. O sea que la idea es el 11 de octubre ya empieza esta preinscripción. Sí, el 11 de octubre a Canal Liceo, y bueno, el que quiera puede venir a informarse y después ver si quiere anotarse o no, pero por lo menos averiguar para poder tener una buena inscripción. ¿Qué necesitan para inscribirse? Bueno, para inscribirse simplemente, bueno, nombre, apellido, cédula, un contacto, porque como dijimos, es una preinscripción, ellos no quedan automáticamente inscriptos, va a depender si el Consejo habilita o no. Si el Consejo habilita, nosotros a través de ese contacto y esa firma que queda registrada en la planilla, nosotros podemos contactar a estas personas para habilitar realmente ese curso en el próximo año, ¿verdad? Vamos por el nocturno ahora entonces. Bueno, vamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por los chiquilines. Estamos a las órdenes por cualquier consulta. Paseo de Compras San Jacinto, tu mejor opción, teléfono 4399-3664.